Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego las quellas de los años Cubrieron con un pañón Mi orgullo y mi vida ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor te corroyera? Pudiste hacerlo más humano Despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego las quellas de los años Cubrieron con un pañón Mi angustia y mi pena ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor te corroyera? Pudiste hacerlo más humana Pudiste hacerlo más humano Despedirte más temprano Y mi vida no muriera Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal Solo rodando en el mundo Con dolor profundo Con dolor profundo Con dolor profundo Solo Solo rodando en el mundo Sabiendo mi sufrimiento Y me da pena contigo Si vuelvo llorando Contigo no vuelvo Solo rodando en el mundo Con dolor profundo Solo Y ahora tengo aquí a mi lado Un nuevo amor Y no me consiente Y me mima Ese me da calor Me da calor Me da calor Yo te lo digo ahora Con ese me quedo yo Con el corazón No se juega Ten cuidado ¡Vamos! Solo Yo no me voy a quedar Solo Mira contigo no vuelvo más Solo Ahora tengo un nuevo amor Solo Me trataste como un niño Porque jurabas Que me amabas Sin sentirlo Cuando enredabas Mi cabello ¡Cómo! Y que te sirva De elección Mujer Sin corazón Solo Rodando en el mundo Con dolor profundo Solo 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 Gracias por ver el video.